Hola que tal amigos de Callgamer, les habla Daniel y comenzaron las vacaciones y de que maneras estamos con el juego Keyzone Sabu Fall exclusivo para Playstation 4 y acá justamente estamos con el agente ESO definitivamente era el que nos estaba ayudando y acá lo que nos indican es pulsar el D1 para marcar la rechilla de ventilación en este caso nuestro mando sería el D2 dependiendo de tu configuración y lo que hace es dispararle y acá mucha atención y estamos en nuestro video número 23 oye que una nalga y ahora mira lo que hace este bichito entonces lo que nos toca hacer es sabotear la araña robot entonces le damos el D1 lo que hacemos es sabotearla porque necesitamos que ella dañe el sistema justo por esa por esa ventilación para que nos pueda abrir la puerta 60, 90, 100% y ahora si entonces nos hacemos cerca siempre vamos hacia el rectángulo y le damos R1 para sobrecargar la araña mecánica y chum magia ahora si ya la puerta está abierta y acá de igual manera que justamente aparece por acá acá nos dan opción de ciclo para dejarla caer del techo usa la mina araña para sobrecargar el interruptor justamente aquí vamos a R1 no entiendo por qué ya está por allá si hasta ahora se abre error de fuego tal vez mira si ahí ya nos está esperando ya hay punto de control a distancia porque se pone complicado esto y si que voy a necesitar por lo menos así sea la pistola ¿recuerda por qué hacemos esto? si ya lo sé Sinclair confía en ti es el único al que debes convencer la BSA se trae algo entre manos Vecta seguirá la iniciativa ¿qué te hace pensar que puedes confiar en mí? no puedo pero sé que no quieres que tu gente muera confío en eso sigue hacia el muro iré por arriba y te cubriré dime a qué dispararle ok perfecto mira ella se camufla creo que es una habilidad de la francotiradora muy bien pulsa L1 en este caso L2 para nosotros para marcar un enemigo y que hecho lo dispare entonces que vamos a probarlo este que está por acá entonces le damos para marcar y ya automáticamente lo elimina entonces es un alivio así que vamos a necesitar la ayuda de hecho acá muy bien entonces acá acá hay una ronda acá justamente hay uno pero si lo elimino hay otro por acá entonces se compone de muchos enemigos creo que el más sencillo sería este que está justamente acá abajo le cogemos el arma bueno esa era la idea ella disparó y creo que ya nos vieron entonces pilas acá creo que le indico que me ayude con este de acá y no voy a hacer en esta parte porque eso ya se complicó fuera de este entonces ya empiezan a llegar a este lado la alarma miércoles ahora sí nos llegó la que nos trajo sin munición uy no acá moría acá moría acá moría nada que hacer claro porque es que activaron la alarma y ya se nos viene todo esos de los escudos si no activen la alarma creo que no aparecen entonces este ya es fijo creo que este está solo creo que puedo hacer lo mismo con este ahí hay uno en la parte de abajo y esto nos va a tocar eliminarlos primero y cualquier otro entonces lo importante es que no lleguen a la alarma entonces acá se agotamos de una a este robot le damos el reúno para sobrecarga que está muy cerca del objetivo y ya no podrán activar la alarma entonces es un alivio queda este de por acá arriba y los que están arriba mira justamente están ahí creo que lo puedo eliminar si que se dé cuenta ya no está entonces nos va a tocar ir avanzando acá por el momento no hay nada por recoger así que no se preocupe entonces le damos primero a ese y luego a los a los otros creo que está fuera de alcance ahora sí ya me vieron entonces le damos a este y al otro pues ya lo eliminaron pero es que hay uno atrás si o no si hay una mierda que se hizo está a fondo muy bien entonces ya estaba fin al cabo ahí vamos a utilizar ecotático para ver que no quede ninguno acá justamente creo que abajo hay una adrenalina y si esos fueron todos enemigos por el momento y esta adrenalina es algo complicada de coger pilas aquí acá listo o sea en esta instancia ningún objeto por recoger solamente acá munición y acá porque no tenemos granadas entonces nos toca esta granada MPP MP y acá podemos trepar porque nos toca llegar y subir por las escaleras caminantes avanzamos entonces acá nos toca de igual manera con esta araña mecánica vamos siempre al rectángulo que es donde debemos ir y le damos sobrecarga con el reúno para que así se active la plataforma y podamos avanzar porque acá en un salto no alcanzamos y no lo van a intentar muy bien vista los robos de mantenimiento se pueden usar para sabotear las cámaras de seguridad en este caso lo podemos saboteamos este sistema para eliminar esta cámara ahora podemos hacer manualmente ya que tenemos rango para hacerlo entonces entonces se acerca nuestro objeto acá modo francotirador de hecho desactivado entonces para recoger este objeto entonces pasa lo siguiente hay que eliminar a estos dos guardias sin que eliminen a este civil entonces mucha atención ¿no? listo porque mira lo que hace el civil sabe que no le queremos hacer daño y hace lo siguiente acá hay más granadas mira abre esta puerta es la única forma porque cuando él muere no no se puede abrir la puerta entonces primero nos da un arma que es muy útil y segundo nuestra página de historia entonces es la única forma entonces hasta ahora sería nuestro primer objeto acá lo que toca hacer es trepar e irnos por la raíz de ventilación no hay otra forma acá hay una adrenalina que nos sirve bastante ya tendríamos dos adrenalinas entonces si esa es la única forma porque si si no tienen buena puntería lo pueden eliminar y no hay forma de abrir la puerta si no es que lo haga él mismo acá no hay nada no sé por qué vayos dejan ahí eso aquí hay que abrir la puerta y acá se complica la cosa de nuevo creo que ya hecho ya lo tenemos en modo trancotirador mira acá hay un robot entonces pilas vamos a seguir avanzando y que nos vea ese robot mira pilas porque esa vaina te manda unos misiles y chao bueno ya volteó seguimos confiar de que no ha volteado y vamos a seguir cuando el robot sea lente vamos a darle a hecho para que nos ayude con este pilas porque la luz nos está creo que ahora sí ya está descuidado avancemos agarramos esto pilas vamos a abrir esto círculo y ahora sí creo que de hecho ya lo voy a poder activar pila nos está alumbrando ahora sí lo marcamos vamos a seguir por acá acá no se preocupen así que eliminamos todos los enemigos de esta parte les mostraré dónde está el objeto que justamente es un expediente coleccionable segundo objeto ya en este 6.2 techos de 6 la gente entonces este creo que está solo lo podemos eliminar y este seguidamente toca derribar este no sé si alcanzo a dejar vamos a poner ecotático donde hay más enemigos por acá justamente tenemos uno arriba acá hay una cámara donde hay que destruirla listo acá hay una linalina donde se indican acá ya nos vieron filas y acá ya todo el mundo se alerta mi pantería es el gas estándar en las propiedades de los enemigos en la parte superior izquierda entonces acá ya se empieza a venir todo el mundo pilas acá esa arma tiene muy buena potencia gasta bastantes balas así que la recarga es continua pero tiene muy buena potencia acá vas a meter y te indican algo que vas a guardar ah pues es el robot pero ya creo que era para la cámara por acá hay otra cámara la destruimos listo el J-Tático porque eso se pierde con el pasar del tiempo mira acá sí que hay enemigos pilas todavía nada que nos dan otro tipo de granada acá hay adrenalina pero estamos bien acá hay un robot pero hay que hacer después de eliminar a todos los enemigos va a lanzar una granada y esta lo que hace es una especie de tortillos daña el sistema realmente de ellos no pueden disparar en esa distancia casi que hay gente ok deben quedar otro al fondo hay uno con un escudo al fondo si no me equivoco no sé que ya lo haya deshabilitado y de arriba creo que vienen otros el del escudo ya no está acá hay uno al fondo muy bien creo que la parte de arriba van llegando acá hay una cada munición muy útil creo que no se han dado cuenta la gente de arriba entonces vamos a sabotear esto por si las moscas no porque esto lo que hace es deshabilitar esto creo que acá es acá justamente se puede sobrecargar que en caso que activaron el arma pero no la activaron al final entonces por eso me imagino que lo subieron los de arriba justamente en la parte de acá casi que ir avanzando por acá en la parte de abajo que hay adrenalina y munición porque objetos en el momento ahí no hay nada pero estamos bien de munición y de adrenalina entonces vamos a aventurarnos en la parte de arriba por las escaleras hay que tener mucho cuidado porque acá hay una cámara entonces si te detectas de acá justamente una torreta que te empieza a dar ya sabes por donde entonces acá las activamos y acá hay más enemigos pilas ahí empiezan a llegar justamente están en este cuarto ahí ya nos vienen pilas siguen llegando con artes pero acá estamos bien cubiertos y ya nos acercamos y al a lo que les había dicho nuestro segundo objeto en este capítulo 6.2 techos ok no sé si qué es más vamos a cerciblarnos con el eco táctico no, no hay más entonces acá justamente les hablaba está justamente acá nuestro segundo objeto un expediente coleccionado le podemos también coger esta torreta y allá pues es una adrenalina entonces nos toca acceder acá muy bien nuestro tercer objeto es un registro de audio bueno y acá lo que toca hacer porque acá llegan más enemigos acá lo que justamente fue abrir la puerta de abajo entonces acá llegan enemigos y aquí de pilas ¿qué tal eso? bien pues bajémoslos y rematémonos allá mientras vamos cargando deben estar débiles y deben quedar muy pocos listo y ahora sí podemos avanzar le damos acá en acceder vamos a ver acá qué nos espera acá creo que lo que toca es ir subiendo y estar pendiente de revista de audio y ya acá justamente esto nos está hablando mira entonces lo que hay es seguir subiendo y acá estamos muy cerca de nuestra revista de audio entonces justamente vamos acá al lado izquierdo y vamos a este cuarto acá mira justamente en nuestro registro de audio y entonces es el último es el último en cuanto al 6.2 me encanta este sonido acá hay algo por eso pilas mira mantén presionado y ya tenemos otra arma mira se suicidó ¿por qué no lo detuviste? ¿por qué? esa sí no me la sabía pero ¿cómo lo iba a tener? a ver sí ah pero justamente nos indica nos cambias por la otra arma no sé si de pronto haya hubiera una manera de tenerlo no sé porque si no recuerdan este nuestro primer objeto que no tocaba matar al este que nos abrió para nuestro para nuestra página historieta pero todo el mundo pide ayuda y yo ¿qué puedo hacer? lo que tengo que hacer es detener a los celeras a mí no me digas nada más de eso acá tenemos un problema y ya lo vamos a resolver rápidamente porque se me desconnectó el control ¿qué es lo que hacemos? Ya ahora si casi que no encuentro ese cable Listo Ahora si vamos a continuar Y ahora si estamos cargando Usamente en nuestra sesión Daniel Pinzón Que ustedes disculparán los problemas técnicos Bueno acá seguimos avanzando Escalera Vamos a buscar la escalera para acá Esa si que está bastante oculta Por acá nada Probando puntería para ver que se viene Y acá si toca bajar Nos tiramos Y acá entonces ya llegaríamos Para acceder a esta puerta Abre puerta Y ya hay punto de control acá Y nuestro objetivo completado Llega al centro de atención Y ahora nuestro próximo sería Confías en mí Y muy bien les habló Daniel de Callgamer No olviden dejar sus comentarios Si ya saben Buen día Y ayuda a esta De estas cargas O si no hubiera sido muy complicado Dañar a esa Araña gigante mecánica Si creo que por acá no hay nada por recoger Pues que yo recuerde Más que munición Y adrenalina Acá también da la opción De acceder Y después dispararle Y adiós araña Este robot de acá pues no No nos hace nada Porque he hecho Sabotear algunos sistemas Entonces no hay problema